Ya les decíamos que Salvador Adame había recibido amenazas previas en su contra desde el año 2016. Para hablar de esto, me enlazo a Skype con Diego Martínez, él es integrante del programa de protección y defensa de Artículo 19. Diego, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Qué nos pueden comentar desde Artículo 19 sobre el caso de este periodista, Sergio Adame de Michoacán, que se encuentra desaparecido? Hola Olivia, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sin duda es un problema importante. Nuevamente, hay un periodista desaparecido en México. Ya suman 24 periodistas desaparecidos desde el año 2003 a la fecha. Sin duda, esto es un punto que preocupa mucho a Artículo 19, que preocupa mucho al rima periodístico, ya que viene, bueno, precedido de un anuncio del gobierno federal en el cual se dijeron o se dijo que se iban a tomar las acciones pertinentes para salvaguardar la seguridad de los periodistas. Sin embargo, esto no ha acontecido. Es importante mencionar que ya han pasado más de 72 horas, 72 horas importantes para localizar con vida al periodista. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte de las autoridades locales ni tampoco por parte de la PGR. Esto deja entrever, bueno, que puede ser que no se han tomado las acciones pertinentes en el caso y que sin duda compromete muchísimo la seguridad del periodista y compromete muchísimo la seguridad de su familia. Sobre las amenazas previas que él ya había recibido desde 2016 y que Artículo 19 documentó, ¿qué nos puedes compartir, Diego? Así es, bueno, él nos comentó en aquella ocasión que era un muy crítico del gobierno municipal de Mújica, allá en Michoacán. Nos comentó también que había sido víctima de una detención arbitraria por parte del mando único policial de la zona. Y también nos comentó que, bueno, en Michoacán no había condiciones para crecer la libertad de expresión. Por tanto, esto que nosotros documentamos desde Artículo 19 debe ser tomado en cuenta como parte de una línea especial de investigación acerca del paradero del periodista Salvador Adame. Sin duda es importante que se tome en cuenta este contexto, es importante que se tome en cuenta que el periodista ya había sido agredido anteriormente, que el periodista ya había denunciado que no hay las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Y también se había denunciado que, bueno, había sido mencionado por parte de actores del crimen organizado que tenía conexión con el municipio de Mújica. Según lo que nos contó en aquella ocasión, él sabía que el crimen organizado le había dicho que tenía contactos dentro del ayuntamiento de Mújica. Por tanto, esto debe ser tomado en cuenta al momento de su localización y desde luego de que aparezca con vida y aparezca con bien. Y Diego, tengo aquí la información de que periodistas de Michoacán están acusando a la Procuraduría Estatal de que no registró la denuncia de amenazas por agresiones e intimidaciones que el periodista Salvador Adame recibió, de las cuales fue víctima y que hizo públicas a través de organizaciones justamente como artículo 19. ¿Qué ha dicho la Procuraduría de Justicia Estatal al respecto del secuestro ocurrido desde el jueves pasado de Salvador? Bueno, es importante mencionar como primer punto que se tiene la certeza de que no se trata de un secuestro. Fue el privado de su libertad por un grupo armado y no hasta el momento, de acuerdo a la información que tenemos, no han solicitado algún tipo de rescate, ningún tipo de remuneración para que lo dejen con libertad. Por tanto, se trata de una desaparición y no tanto como tal de un secuestro. Ahora, que no tomen en cuenta las denuncias que había hecho previamente Salvador, sin duda es gravísimo porque esto entorpece las investigaciones futuras y sin duda entorpece también el rumbo de la localización del periodista, ya que las primeras 72 horas se debe hacer un mapeo de actores, un mapeo acerca de a quién pudo haber causado algún tipo de molestia, causado algún tipo de situación que pudiera haberle puesto en riesgo su seguridad y de ahí empezar a partir para ver la posible localización del periodista. Esto sin duda es gravísimo y una vez más las autoridades por parte del gobierno de Michoacán permanecen en silencio, permanecen y han dejado así a todos, tanto medios de comunicación como a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos entendido que también a la familia ha permanecido en silencio. Esto es grave porque ya han pasado más de 72 horas y no ha aparecido el periodista. La exigencia desde el artículo 19 es que los gobiernos tomen cartas en el asunto y que desde luego aparezca con bien el periodista. Te agradezco mucho, Diego, esta comunicación y recordar nada más datos de ustedes de su más reciente informe de que la mitad, casi la mitad de las agresiones que reciben los periodistas vienen de servidores públicos. Así que por ahí podrían investigar también este asunto de Salvador Adame ayer en Michoacán. Muchísimas gracias. Buenas noches. Al contrario, buenas noches a ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.